Buenas tardes a todos, sé que ya es la hora de la comida, entonces gracias por quedarse a escucharnos, aquí hay varios compañeros y amigos. La Ciudad de México es la capital del New Showing, tenemos más del 48% de toda la inversión nueva al país en la Ciudad de México y sólo este año, de lo que va del año, hemos tenido más de 14 mil millones de dólares de inversión nueva y sólo para que sea una idea, eso desde el primer semestre, el año pasado fue un total de 13 mil millones todo el año, es decir, a la mitad del año ya superamos el total del año pasado. Entonces la Ciudad de México es un hub natural de toda la relocalización de las empresas porque tenemos todos los servicios financieros, todos los servicios legales, todo el conocimiento y toda la conectividad que necesitan las empresas globales para crecer en el país. Y ahora tu trabajo es atraer más inversión, entiendo así, y ahí me parece un plan en ese sentido, no sé que nos puedas platicar cómo vas a atraer esas nuevas inversiones acá y sé que también hay un tema de necesidad de recaudación que estén impulsando dentro del gobierno, pero también incentivos, no sé cómo manejas esas pelotillas por ahí. Justo hoy en la mañana la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la Agencia de Inversión de la Ciudad de México, INCDEMEX, y de hecho ahí está Arturo Palacios, no sé si te quieras levantar Arturo para que vean, es el nuevo director de inversiones y la estrategia es ser mejores en lo que ya somos buenos y tratar de impulsar este tipo de inversiones que van a generar mucho impacto y mucho más flujo. ¿Y qué tipo de inversiones son en industria? Sé que también hay un tema también agrícola, servicios, ¿hacia dónde lo están enfocando? Tenemos varios sectores, uno que a mí me encanta y que aquí está Miriam, obviamente es el sector de startups y de fintech. La inclusión financiera es uno de los objetivos tanto federales como locales, que creemos que es una parte muy importante para atacar distintos niveles de pobreza. Entonces, obviamente está el tema de startups y de fintech, también tenemos el sector de biotecnología y salud, queremos seguir siendo un hub de startups y obviamente seguir teniendo la parte turística, toda la parte de los hoteles, toda la oferta cultural. Somos la tercera capital del mundo en oferta cultural después de Nueva York y Londres y es reforzar todo lo que ya hacemos muy bien y seguirlo haciendo mejor. Oye, y un poco conociéndote hace unos minutos, veíamos ese interés también de crear lazos con empresas y empresarios. Conocemos ejemplos, no sé, como CEMEX, que presume mucho el trabajo que hace aquí en la ciudad con la basura, pero no sé qué tengas pensado de tu relación con el sector privado hacia el futuro. De hecho, fue un empresario que me contó de estos diálogos improbables que empezaron en Chile y es un poco cómo unimos sectores, personas y regiones de la ciudad entre que hagan sinergias improbables. Y creo que hacia allá nos queremos hacer estas conexiones. La Ciudad de México obviamente tiene una parte de la ciudad que es ultra financiera, ultra activa, son básicamente tres, cuatro alcaldías y queremos que esa parte también pueda migrar un poco al oriente de la ciudad y al sur de la ciudad, generando innovación, sobre todo innovación social. Entonces, nosotros vamos a estar los invitando a todos ustedes a estos diálogos improbables y un poco cómo generas conexiones donde no hay, y más en lugares tan desiguales como México, cuando las realidades tienden a no tocarse en ningún punto del día. Un poco ser este punto de encuentro entre distintas sectores, distintas clases sociales y un poco hacer este melting pot de la Ciudad de México. Oye, no sé si escuchaste los primeros paneles, pero ha habido una constante que es China. Hubo todo aquí un debate sobre si es el dragón en la habitación o no, pensando hacia el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, la Ciudad de México también es un microcosmos de lo que pasa a nivel federal. Y en el Centro Histórico ha sido como muy llamativo todo el tema de China y de los empresarios y las mercancías chinas. No sé qué te han contado, qué has visto y qué visión tienes sobre China en la ciudad. Bueno, como México somos un país soberano y toda la inversión es bienvenida y obviamente toda la inversión legal. Toda la problemática de todas las inversiones o mercancías ilegales lo está atendiendo muy de la mano la jefa de gobierno con el secretario de Seguridad para un poco detener esta ola que puede estarnos pegando mucho en el centro, que lo vamos a estar trabajando. Pero respecto a todas las inversiones legales, la Ciudad de México está abierta a la inversión, no sólo de China, de muchos países. Tenemos mucho de Corea, tenemos mucho de Brasil. Realmente me atrevo a decir que tenemos inversiones de, creo, no me va a dejar mentir, Arturo, más de 114 países este año y queremos seguirlo impulsando. Oye, hablabas de este impulso al capital emprendedor. No sé, por ahí leí que tenían en el plan un fondo. Aquí hay representantes del sector financiero. ¿Qué nos puedes platicar de ese fondo? ¿Cómo funcionaría? ¿Requerirías participación privada? ¿Lo verías positivo? ¿Qué opciones podrías tener por ahí? Sí, para nosotros en este gobierno de la Ciudad de México y en específico para la jefa de gobierno, el tema del emprendimiento y de los emprendedores, sobre todo el tema de startups, es una prioridad. ¿Por qué? Porque las startups resuelven problemas sociales y nos hacen la vida más sencilla, además de que son un gran atractor de inversión extranjera. Entonces, queremos trabajar desde diferentes aristas. Primero, conectarlas, justo en estos diálogos improbables, conectar a las startups y al mundo de la tecnología con zonas altamente marginadas y que no han tenido estos frutos de la innovación. Y además queremos trabajar con la iniciativa privada para generar estos fondos. Pueden ser de capital de riesgo y otras iniciativas donde empecemos nosotros también a apoyar a la nueva camada de emprendedores. Hoy en la mañana, lo decían, los emprendedores de hoy van a ser los grandes empresarios de dentro de 20 años. Unos ya lo son. Entonces, es muy importante que tengan nuestro apoyo para que ese talento y esas ganas de resolver se queden en la Ciudad de México. En ese sentido, también veía iniciativas sobre comercio electrónico y enfocado a productores del campo. Creo que tienen un término muy específico para la ciudad, suelo de conservación. No sé si no me esté equivocando. ¿Qué nos puedes decir ahí cómo el e-commerce y la agricultura de la ciudad pueden converger? Creo que la Ciudad de México puede reflejar todos los problemas y todas las ventajas que tiene el país en general. Y uno de los temas es esta desconexión entre los microempresarios, sobre todo, y las grandes cadenas de valor o los grandes mercados. En la Ciudad de México, más de la mitad de la ciudad es suelo de conservación. Cuando ustedes van por la carretera a Cuernavaca, todo ese bosque sigue siendo la Ciudad de México. Y ahí se producen cempasúchil, nochebuena. Es muy importante para nosotros porque eso nos da el aire que nos permite vivir en la ciudad. Y sin embargo, estas personas y estos floricultores en específico, no tienen medios de comercialización. Entonces, y aquí hago un llamado a todos los que están aquí, nosotros queremos trabajar junto con ustedes para lograr tener mecanismos eficientes e inclusivos, donde estos pequeños empresarios puedan ya estar vendiendo a grandes mercados, que puedan vender a mayoreo, que puedan hacer una cotización. Y creo que todos los de acá tienen mucha más experiencia que yo en lograrlo. Entonces, encantados de trabajar con ustedes. Y hacia eso vamos a ir, o sea, hacia que los pequeños puedan jugar con los grandes. Oye, se viene algo muy importante para la ciudad, que es la Copa del Mundo. Y vamos a hacerse. ¿Se habla mucho de la renovación del Estadio Azteca, de esa zona? Dentro de tus planes, ¿qué hay ahí? No sé si tengas alguna información sobre la inversión que se va a requerir para impulsar eso y que va a ser un momento que se supone va a traer mucho más recursos para la ciudad. Claro. Calculamos que van a venir más de 5 millones de turistas en el Mundial. Y solo para que se den una idea, la derrama económica de la Fórmula 1 son 20 mil millones de pesos en un fin de semana. Imagínense lo que va a ser el Mundial. O sea, estamos hablando de cifras muy, muy altas. Y para eso, obviamente, tenemos que estar preparados en el tema de turismo, pero no solo en eso. Creo que es una oportunidad única para la ciudad, para enseñarles al mundo y a todas las personas que van a venir de qué ciudad estamos hablando. Es una ciudad moderna, es una ciudad competitiva, es una ciudad bellísima. Y tenemos esta oportunidad, que podemos aprovecharla todos, de enseñarles esa cara de la ciudad, una ciudad súper sofisticada al resto del mundo. Obviamente que vamos a tener muchas inversiones en temas de infraestructura, en temas restauranteros, pero también mucho en la sofisticación, no sé si existe esa palabra, de la oferta de la ciudad. Y en eso vamos a trabajar. ¿Te han dicho algo sobre el Estadio Azteca? ¿No sabes algo, algo que nos puedas compartir? Está espectacular. Va a quedar espectacular. Y creo que queremos un poco que la Ciudad de México se vuelva esta capital del entretenimiento y del deporte. No es el único estadio que tenemos. También tenemos, por ejemplo, el Estadio Biosboi de Harp, el U, tenemos el Autódromo. O sea, cada vez tenemos más canchas en las que la ciudad se ha vuelto puntera y queremos aprovechar ese impulso para que vengan más eventos internacionales a la Ciudad de México. ¿Han establecido ya diálogos con las empresas involucradas en el sector? ¿Cómo va eso? Sí, junto con la Secretaría de Turismo, Alejandra Frausto, ya se inauguró este comité, donde van a estar gobierno, iniciativa privada, universidades. Y un poco la idea es cómo hacemos que el mundial no solo sea un mundial y que se vuelva una manera de que la Ciudad de México genere mucho bienestar y mucho crecimiento económico. Entonces, queremos aprovechar como esa excusa para atraer inversión, para atraer mucho turismo empresarial, entre otros sectores. Perfecto, Manuel. Tenemos tres minutos. No sé, algo que señalaste antes de yo plantearte estas preguntas, me pareció muy interesante, que es el tema de los recursos, de la energía, del agua. La ciudad, tú sabes, hace poco pasamos por un momento complicado en cuestión de suministro por la sequía. Y cuando hablamos de temas de nearshoring y de inversión, obviamente el tema de los recursos y de la energía está en el centro. ¿Qué has pensado? ¿Cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades al respecto de agua y energía para la ciudad y para atraer esa inversión que buscas? Creo que ustedes son más expertos que yo en el tema. Las nuevas construcciones obviamente son mucho más eficientes y también dentro de esta parte del emprendedurismo y de la innovación queremos lanzar retos de los problemas más importantes que tiene la ciudad, en específico el tema de agua y el tema de energía. ¿Cómo hacemos que la ciudad sea sostenible en términos de agua y en términos energéticos? Va a ser un tema que va a estar circulando en estos seis años. Tenemos ya un secretario del agua que es, me atrevo a decir, un sensei. Resolvió el tema del agua en Monterrey, estuvo muchos años en Conagua y ahora viene a la ciudad a hacerlo una ciudad independiente y sostenible en ese tema. Y en el término de inversiones, sobre todo lo que nos interesa a nosotros es traer inversiones, la famosa mente factura. Es decir, queremos enfocarnos en empleos altamente calificados y que sobre todo se dediquen más al tema creativo y no tanto al tema productivo industrial. Creemos que es importante cambiar la matriz productiva de la ciudad e irnos hacia empleos más sofisticados, más retadores, más creativos y mucho más divertidos. Oye, y todo mundo quiere venir a vivir aquí a la ciudad y viene gente de fuera de Estados Unidos, los migrantes estadounidenses o no sé, expats, no sé cómo se llama, a veces lo dicen. ¿Tú ves ahí una oportunidad? ¿Cómo ves ese tema de esas gentes que están migrando acá a la Ciudad de México en específico, atraídos por todo lo que nos gusta y a algunos nos disgusta? ¿Ves alguna oportunidad ahí en ese sentido de captar ese tipo de talento? Bueno, tradicionalmente México y la Ciudad de México ha sido receptor de migración por los últimos, me atrevo a decir, 200 años. No es un fenómeno nuevo. Tuvimos una oleada con la Guerra Civil Española, etcétera, varias oleadas. Entonces, siempre somos unos grandes huéspedes y todo el mundo es bienvenido. Y claro que nos interesa que Talento Extranjero venga a la Ciudad de México. Los resultados que hemos tenido en términos empresariales pues han sido súper exitosos. Me atrevo a decir que de las top 50 empresas de México, 90% han sido binacionales. Y nosotros estamos convencidos que la mezcla de talentos y también de historias de vida pues genera negocios e iniciativas mucho más interesantes. Bueno, pues sí. Es todo por mi parte. Te agradezco tu tiempo y tu charla. Muchas gracias a todos.